La pandemia del COVID-19 le quitó tres años a la expectativa de vida de los californianos y casi el doble a los latinos entre el 2019 y 2021, indica un estudio realizado por investigadores de cuatro universidades. Hannes Schwant es economista en la Universidad Northwestern y autor principal del estudio que analizó la etnicidad y el nivel socioeconómico de casi dos millones de fallecidos. Las cifras revelaron que la esperanza de vida siguió en descenso del 2020 al 2021, a pesar de que ya había vacunas disponibles. Se lo atribuye a barreras en el sistema de salud, entre otros factores. La población hispana tenía más profesiones esenciales, también bien más en transportes públicos. Los hallazgos resaltan la inequidad del impacto de la pandemia, afirma Till von Wachter, coautor del estudio y profesor de la Universidad de California, Los Ángeles. Se pueden usar estas conclusiones para informar sobre cómo planear para futuras crisis de salud pública. Esperamos que la esperanza de vida, especialmente en la población hispana, va a crecer mucho otra vez. Eso una vez que se supere la pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.